Hola amigos sean bienvenidos a Gol México y recuerda siempre que por aquí te enterarás todas las noticias de la selección mexicana. Para la prensa de Centroamérica no deja de sorprender el nivel de figuras que llegan aunque sea en el retiro a la liga mexicana, pues estos aportan calidad a pesar de la edad y que México puede darse lujo hasta de empezar a negociar con Marcelo, el ex jugador del Real Madrid, que en palabras suyas está en negociaciones con las águilas del América. Estas son las impresiones de la prensa de Honduras con respecto al fichaje de Dani Alves y el historial de jugadores que han llegado a la liga MX. Escuchemos. La llegada de Dani Alves al fútbol mexicano, específicamente al equipo de Pumas, un jugador con 39 ya para llegar a 40, sin embargo sigue siendo, si se quiere, pues un fenómeno en el fútbol, cuando llegan jugadores de esta naturaleza con una trayectoria enorme, cargada de muchos éxitos, de muchos triunfos, y ahora un equipo de la primera división mexicana como Pumas, que hace una, tiene que ser una muy buena erogación de dinero, ¿no?, para contratar a un jugador que ya está como que dice como, como, como de salida en el, en el final de su carrera, pero esto ha sido motivo. Henry, pero fíjate que lo que me llama la atención es que ya los jugadores entonces ya no van a estar solo emigrando a la MLS, sino que comienza a competir la liga mexicana para traer figuras en su retiro, para llevar como mercadeo a traer más gente al espectáculo. Y a propósito de eso, también se habló de que América está en negociaciones, no muy avanzadas, pero al fin y al cabo negociaciones, para que el otro saquero, Marcelo, que jugó tanto tiempo, tantos años con Real Madrid, puede llegar a Águila de la América, pero de momento eso ocupa como una parte secundaria, porque hoy lo primario de toda la prensa mexicana fue la llegada de Dani Alves al fútbol mexicano, a vestir la camisa de Pumas, ante una aglomeración pero extraordinaria de prensa nacional e internacional, dando cobertura a la llegada del jugador en mención. Que esto no debe ser nada barato, ¿no? No, creo que ha de ser uno de los futbolistas más caros junto a Niñac, ¿no? En el equipo de Tigres, de los mejores pagados dentro de la Liga MX, pero no es primera vez que México le apuesta a este tipo de futbolistas. Recuerdan que a Bebeto también se lo llevó quizá ya, no sé si era el ocaso de la carrera de Bebeto cuando se lo llevaron, también jugó Ben Schuster en la Liga Mexicana, tuvo algunos jugadores que fueron referencia en su momento a nivel internacional. Botragueño, Ronaldinho. Ronaldinho, correcto. Sí, jugadores que brillaron con los propios en el contexto mundial futbolístico y que... Iván Zamorano. Sí, el Van Van, ¿no? Pero el Van llegó todavía en extraordinarias condiciones cuando llegó a las Águilas de la América. Y de esos que han marcado una olla imborrable en el fútbol mexicano, estuvo por allá otro tiempo atrás José María Vaquero, que también fue historia. Sí, Pep. Pero Pep como jugador no fue extraordinario, pero ahora es una figura mundial, ¿no? Claro. Pep Guardiola, que estuvo seis meses creo que estuvo en el fútbol mexicano, ¿no? Un año con el Dorados de México. Es una liga que al final le va a apostar, ¿no, Henry? A algunos jugadores que quizás no van a su plenitud, pero sí van con un perfil altísimo porque este jugador, Alves, todavía llama la atención a nivel mundial. De hecho, su salida al Barcelona, muchos querían que no se diera. Al final fue a otros clubes. En Europa seguramente equipos le hubiesen ofrecido también la oportunidad y equipos grandes, quizás no con la paga que se le va a dar en México, pero todavía un jugador que puede aportar cierto nivel futbolístico aún. Sí. Es decir, no, ya, la edad, pero se menciona en su currículum de su vida como todo un profesional. Y en la parte económica, yo creo que, y esa es la ventaja en México con el tema de inversiones mediáticas, porque este jugador le está dando un plus no solo al equipo, sino que a la liga misma, para poder tener y resarcir la inversión que están haciendo, a donde quiera que vaya. Sí, desde luego. Ya me imagino el debut irá con el equipo a Hidalgo, donde tiene partido de la jornada cuatro, ¿no? De el fútbol mexicano irá a observar a sus nuevos compañeros y el lunes ya será incorporado completamente a los trabajos de entrenamiento con el equipo de Pumas de la Universidad Autónoma. Ah, que aún no ha hablado, ¿no? Dani Alves, ha dado declaraciones desde su llegada a México. No, sí dio algunas declaraciones no muy amplias, no conferencia de prensa. Es cierto, Dios, habló menos de un minuto. Sí, a su llegada al aeropuerto, ¿no? ¿Le parece? ¿Le escuchamos? Es que todo eso es pagado. Todo eso es pagado, Manuel. Ah, sí. El que quiere entrevistar, todo eso es pagado ahora, ya. Todo el que quiere entrevistar exclusiva, lo va a tener que pagar con él. Si de gusto, pues escuchémosle, ¿no? Tengo cosas particulares con México, hace mucho. Jonathan y Juan y son buenos amigos tuyos. Sí, y más. Oye, te viene a recibir un aficionado en Barcelona. ¿Cómo te sientes de verlo aquí con sus medias de Barcelona? Sí, Barcelona es mundial, o sea, están por todos lados la gente. Así que, son gustos, gracias. ¿Qué esperas de esta experiencia en México? Bueno, espero pasarla bien, como en todo lado. Perfecto, gracias, Dani. Pasarla bien, como en todo lado. ¿Qué te parece esa gran declaración, chico? No, si es que para... Pero es que dijo que no podía hablar mucho, ¿no? Claro, no, y también no tiene mucha fluidez de palabra, también. Entonces, no hay que arriesgarlo mucho. No sé, escuchaba medio trabado. No, pero habla bien en el español. Habla muy bien. Lo que pasa es que creo yo que es algún compromiso publicitario que va a impedir que él dé declaraciones con mucha anticipación. Por eso fue muy escueto. Me imagino que hay, como digo, a más de algún patrocinador en exclusiva le van a decir, bueno, pone tu marca y solo tu marca estará duranteable Dani Alves ahí. Puede ser. Bueno, eso es lo trascendental en campo internacional. La llegada de Dani Alves al fútbol mexicano. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima.